Nuestra siguiente conferencia es la doctora Yasmín García, que es doctora en medicina y oncóloga, radioterapeuta de la Fundación Arturo López Pérez de la Universidad de Chile. La doctora Yasmín García también es radioterapia, ha hecho radioterapia pediátrica en el Instituto Nacional del Cáncer, INC, y tiene múltiples diplomados y cursos en urología oncológica, cáncer de pulmón, cáncer geniturinario, neurooncología, radioterapia en gliomas cerebrales y gastroenterología oncológica. Hoy nos va a presentar el tema de radioterapia de cáncer del pulmón localmente avanzado y metástasis del... Gracias. 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 E-tapificación. Gracias. 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 la calidad de sobrevida fue mayor en el esquema de dosis menor, menos falla local, 35 versus 44 por ciento a favor de los 60 grays, mejor calidad de vida en el análisis de subgrupo en ambas ramas en aquellos pacientes que recibieron tratamiento de radioterapia base de y MRT ¿ inducción se puede hacer o no se puede hacer? Muchos estudios en este sentido, este en particular del JCO, inducción dos ciclos, luego radioterapia, inducción luego concurrencia de radioquimio o concurrencia sola con quimio de consolidación. Vemos que la mediana de sobrevida global fue a favor de la radioquimioterapia de entrada y seguido de la quimio de consolidación. Estas son las curvas a favor de la radioquimio. Radioquimio con cirugía posterior es otra pregunta que también se ha querido responder. Los localmente avanzados, si responden y se hacen resecables, ir a operarlos o no. Este es un estudio, casi 400 pacientes localmente avanzados, radioquimio con una dosis menor, 45 gray y luego si no progresión a la cirugía, luego quimio de consolidación, versus una rama de radioquimio exclusiva, no diferencias en sobrevida global entre la cirugía o no. Vemos que la sobrevida libre de progresión en aquellos que fueron a cirugía se ve impactada, pero solo en el subgrupo que fue a la oectomía, no en aquellos pacientes que van a neumonectomía. En conclusión, en cuanto a la radioquimio, vital el estadiaje del mediastino, discriminar cuáles pacientes se benefician o no de un tratamiento de cirugía de entrada, ir a mediastinoscopía, incluso aquellos que son metabólicamente negativos. La radioquimio concurrente se considera estándar en pacientes inoperables localmente avanzados. La secuencial se reserva para aquellos pacientes envejecientes y que tienen un pobre performance status. La cirugía luego de una radioquimio en pacientes seleccionados, idealmente en centros de experiencia con gran tasa de cirugías al año. Otro punto que vamos a conversar es las metástasis al sistema nervioso central. Como mencionaba el doctor al inicio, aproximadamente el 20 a 40 por ciento de los pacientes no células pequeñas se presenta con metástasis cerebrales al momento de su diagnóstico. También vemos que la incidencia de metástasis cerebrales es mayor en aquellos pacientes que tienen el EGF remutado, tanto de inicio como en el momento de la falla. Esto se debe quizás a que están viviendo más. ¿Cómo decidir cómo tratar el sistema nervioso central? Hay distintas escalas de evaluar el paciente. Vemos que las opciones son múltiples. Siempre y sea resecable, la elección es ir a la resección de la metástasis de entrada y luego puede ir a holocráneo, o sea, radioterapia al sistema nervioso central completo o radiocirugía. Es importante discriminar a aquellos pacientes el volumen de la enfermedad, menos de cuatro o más de cuatro centímetros, también como el número de metástasis, pero sobre todo la expectativa de vida del paciente. Es lo que va a determinar cuál va a ser la elección. La elección de una u otra cosa debe hacerse también en un comité multidisciplinario, donde se evalúen todas las opciones, la expectativa de vida de ese paciente. Lo estándar desde los 60 ha sido la radioterapia holocraneal, considerada por sus efectos, tanto en control local, incluso hay estudios que hablan de que tiene una repercusión sistémica. Tiene secuelas neurológicas, esa es la mayor crítica. De ahí surge la radioterapia estereotáxica, sobre todo en inicio en pacientes con oligometástasis. Sabemos que la radiocirugía reduce el daño de la radiación del tejido cerebral normal, lo que resulta en menos toxicidad neurológica, mayor control en cráneo, pero no hay aporte en sobrevida. En general, el pronóstico de pacientes con metástasis cerebrales es pobre, tres a seis meses, incluso en aquellos que reciben radiocirugía. Distintas escalas para valorar, la primera es esta de Gaspar, recordarán el 97, es bien general para metástasis cerebrales, pero se analiza que los factores que van a tener un impacto y que nos van a determinar la sobrevida del paciente van a ser la edad, el índice de Karnofsky, la presencia de metástasis extracraniales y el número de metástasis cerebrales. Luego sale esta escala en el 2002 específica para cáncer de pulmón y vemos que se evalúan los mismos puntos, es una escala de 0 a 4 y lo que vemos es que aquellos pacientes que tienen, que son jóvenes, que tienen un buen performance status, no tienen o tienen muy poca enfermedad extracranial y poca enfermedad craneal, esos reciben un score de 3.5 a 4 y son esos pacientes los que alcanzan una sobrevida de hasta 15 meses. Los efectos neurocognitivos de la radioterapia holocraneal se conocen, es importante la evaluación neurocognitiva del paciente al inicio de la consulta, muchos de ellos ya vienen con disminución de su función neurocognitiva, hay que evaluarlo, múltiples tests, el mini mental test es uno de los que más utilizamos, no tarda más de 20 minutos hacer una buena evaluación. Pero, ¿qué vemos? En este respecto, si se va a hacer radioterapia holocraneal, hay maneras de protegerlo. Aquí vemos que hay factores propios del paciente en la falla neurocognitiva y hay trastornos que van a ser propios al tratamiento, la craniotomía, la terapia hormonal, las drogas incluso, si se va a hacer holocraneal, hay maneras de proteger esta área que es lo que se llama el área del hipocampo y sabemos que es donde se hace la conglomeración de la mayoría de las funciones vitales en la neurocognición. Se puede perfectamente marcar y con radioterapia y MRT evitar disminuyendo así el impacto en el paciente. Como dije, holocraneo o radiosirugía, los pacientes siguen viviendo poco con metástasis cerebrales. Este trabajo es interesante, sale ahora en agosto de 2016 y lo que hace es evaluar el impacto de tener el EFR mutado en pacientes que reciben radioquimio concurrente, pacientes localmente avanzados, los que hablamos en la primera parte. Y lo que vemos es que el sistema nervioso central sigue siendo uno de los primeros lugares de falla que la incidencia es mayor en aquellos que tienen EFR mutado. Este es otro estudio también de junio de este año que lo que analiza es en aquellos pacientes que tienen el receptor mutado hacer solamente la terapia con el inhibidor de tirosinquinasa versus hacer la terapia combinada de seguir el inhibidor y realizar radioterapia al sistema nervioso central. Aunque la relación de concentración es baja, como decía el doctor, sí sabemos que la relación en sistema nervioso central puede ser hasta de 1 a 3 por ciento. Varios estudios prospectivos lo han comprobado y que la tasa de respuesta a nivel del sistema nervioso central con los inhibidores puede ser de hasta un 80 por ciento. Y es en este contexto que se hace esta revisión, pacientes del 2015 al 2013. Al momento del diagnóstico, 121 pacientes de estos tenían metástasis al sistema nervioso central y recibieron jefitinib o erlotinib. 59 de ellos, el grupo A, fueron a lo que ellos llamaron terapia aditiva, seguir el inhibidor y realizar manejo del sistema nervioso central. Estos con radiocirugía, con gamma knife, con holocráneo, algunos combinados y otro grupo de pacientes que fue solamente al bloqueo con el inhibidor. ¿Y qué vimos? Es interesante porque se ve que a tres años no hubo impacto en sobrevida global con la terapia aditiva. O sea, aquellos pacientes con receptor mutado no tenían beneficio de agregar o no la radioterapia. Entonces, a modo de conclusión, las metástasis al sistema nervioso central por tumor de células no pequeñas, la sobrevida continúa siendo pobre. La decisión de qué tipo de radioterapia en caso de hacerla debe ser multidisciplinaria, el performance status del paciente, el número de metástasis, el control del primario, las expectativas de vida, la mejor combinación posible para cada individuo, conocer la patología individual, sobre todo su perfil molecular, optimizar, esto incluye optimizar los recursos del paciente. Muchas gracias. Gracias.